Luego de dos días de paro que generó bloqueo de vidas y cierre del sector comercial, fue levantada la manifestación que se llevaba a cabo por parte de comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos. Personas provenientes de las localidades de Belén de Bajirá, Carmen del Dariel y Ruedo Sucio, que son jurisdicción de Chocó, también hacían parte de la protesta. Logramos a través de un acta llegar a unos compromisos concretos y esto ha permitido que se levante el paro que se venía desarrollando. Esto es una muy buena noticia para el departamento, para el municipio de Mutatá, que se sentía afectada por las acciones y también por los cierres que se venían presentando. Luego de la firma de un acta con los compromisos adquiridos entre los líderes de la protesta y representantes del gobierno nacional y departamental, y donde se contó con la moderación de la Defensoría del Pueblo, dio frutos la mesa de diálogo y concertación con un pliego de 20 puntos iniciales. El acuerdo conjunto determinó que se deberán hacer inversiones y así las comunidades deben ser beneficiadas en temas como mejoramiento de infraestructura educativa, cobertura de restaurantes escolares, opciones de vivienda y revisión de linderos de tierra.